Para esta talla he utilizado 500 gramos de este material, es decir, dos madejas. Si vas a hacer una talla mediana, vas a ocupar un poco más de dos madejas para la mediana, la grande y las extra grandes, pues necesitarás tres. Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión voy a trabajar con este tipo de material. No sé si exista alguna otra marca de material, pero lo que sí sé es que puedes utilizarlo también por separado, ya que he visto que venden este tipo de material por separado. Solamente son tres texturas las que se van a manejar. Y esto, pues sí lo he visto que el material se puede vender también por separado, así es que no es necesario comprar esta marca. Recuerden, siempre vamos a utilizar los que estén cerca de casa. Además, va a ser un diseño que es bastante rápido para tejerse. Y este material, si lo encuentras, tiene 250 gramos. Y voy a comenzar, también voy a utilizar un ganchillo de 8 milímetros. Aquí el proveedor nos sugiere utilizar precisamente un ganchillo de 8 milímetros. Tengo 44 cadenas, cierro con un punto deslizado a la primera cadena. Y comienzo con 3 cadenas. Y esta hilera, o esta primera vuelta, voy a ir perdiendo este, que estambre que me ha quedado. Y voy a hacer una vuelta de punto alto, 1 por cada espacio. Voy a cerrar con un punto deslizado, 1, 2, tercera cadena. Subo 3 cadenas. Voy a pasarme este espacio. Aquí a la mitad, entre los dos puntos, trabajo un punto alto. Siguiente punto, siguiente punto por la parte de arriba. Siguiente, este. Antes, después del punto, entre un punto y otro, realizo un punto alto. Siguiente por la parte de arriba. Siguiente espacio, punto alto. Y el que sigue por la parte de arriba. Si te estás dando cuenta, estoy realizando un punto entre un punto y otro. Para realizarle, en esta segunda vuelta, un aumento. Entonces, paso, después de trabajar el punto por arriba, a la mitad de los dos puntos, trabajo punto alto. Y el siguiente punto, lo tomo por la parte de arriba. Entre los dos puntos, que siguen, punto alto. Y punto por la parte de arriba. Y así voy a ir aumentando y termino esta segunda vuelta. Ya estoy por terminar la vuelta. Tomo el último punto por la parte de arriba. Tomo, realizo un punto aquí a la mitad de los dos. Y este lo tomo por la parte de abajo para hacer el cierre con un punto deslizado. Subo, tres cadenas. Voy a pasarme este punto. Las dos siguientes vueltas se van a trabajar igual. Hago mi cadena. Paso este punto. Y esto, si se fijan, aquí se ven que son en relieve. Bueno, pues antes del punto en relieve, aquí a la mitad, entre el punto normal y el de relieve, voy a realizar un punto alto. Y el punto de relieve, pues lo trabajo por la parte de arriba. Paso este punto y en la mitad del punto y el punto en relieve, trabajo el punto alto. Siguiente punto por la parte de arriba. Paso un punto y a la mitad, trabajo punto alto por arriba. Paso, aquí está el punto en relieve, punto alto por arriba. Y esto, voy a repetirlo, esta es la vuelta número 3, así es que voy a trabajar la vuelta número 3 y la 4, 3, 4 y 5 de la misma manera. Te muestro hasta este punto, ya estoy terminando la vuelta número 6. No hice ningún aumento, lo trabajé como había quedado, un punto antes del punto en relieve y el siguiente el punto en relieve. Así lo trabajé toda la vuelta. Aquí ya solamente me hace falta un punto para terminar. Igual cierro por la parte de abajo, de esta manera, con un punto deslizado. Subo, 3 cadenas y paso, como las demás vueltas. Paso este punto y antes del punto en relieve, voy a hacer los aumentos. Así es que en vez de hacer un punto como lo hice en vueltas pasadas, realizo 2. Paso, 2 y punto en relieve. Paso hasta la mitad de los 2 puntos y trabajo 2 puntos altos. 1, 2 y el siguiente quedaría como punto en relieve. Esto lo voy a repetir por esta y 3 veces, 3 vueltas más que serían 4. Termino y regreso contigo. Bueno, quiero mostrarte hasta este punto como ha quedado. Yo no necesité darle más puntos, solamente le he dejado como habíamos quedado, que serían los 3 puntos, los 2 puntos, perdón, y el punto en relieve. Te voy a mostrar en estas partes donde sí se pueden apreciar mejor, que son los 2 puntos antes y el punto en relieve. En caso de necesitarla para que te dé más amplio, puedes ponerle, en vez de los 2 puntos, ponerle 3. Es decir, subes, igual tus 3 cadenas y pasas antes del punto en relieve, pasamos los 2 puntos y en vez de hacer 2, vas a realizar 3. Eso es para que te dé, para que sea más amplia tu capa y si así lo prefieres, así lo puedes dejar. Ya sigue el punto en relieve, pasas 2 puntos y antes del punto en relieve, vuelves a realizar los 3 puntos altos. Y esto también lo puedes hacer si estás haciéndolo con un estambre más delgado, eh. Es muy probable que si lo haces con un estambre más delgado, lo ocupes. 3 puntos y el punto en relieve. Así estaría quedando. Yo hasta este punto, yo lo voy a dejar, yo no voy a necesitar estas vueltas. Pero como me ha quedado todavía un poquito de estambre, es poco, pero ya no me alcanza para otra vuelta, lo que voy a hacer es ir trabajando punto bajo. Un punto bajo, un punto bajo por cada espacio y yo con esto ya terminaría solo para no desperdiciar este poquito estambre que me ha quedado. Pero si lo prefieres, puedes dejarle así o realizar el punto cangrejo. El punto cangrejo, lo que vas a hacer es trabajar los puntos hacia atrás de esta manera. Hacia atrás en cada punto. Así. Y yo para esta capa, pues me he gastado, o quedarían los 500 gramos. Esta sería la terminación. En caso de que prefieras poner esta en vez de el punto bajo, de esta manera te quedaría. Y bueno, yo ya voy a probársela mi modelo para mostrarte ya en las fotitos como ha quedado. Una capa súper rápida de realizar, muy bonito por el diseño, como se emplea la distribución del estambre, de los diferentes tipos de estambre en uno mismo. Y bueno, yo espero que te haya gustado. Si te gustó, comparte en tus redes sociales. No olvides suscribirte a este canal. Recuerda que es totalmente gratis. Y por último, no olvides dejarme una manita arriba. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.